Mi nombre es Jordana Garmona. Estamos en la población auturopral. Bueno, esta es mi pieza. Yo vivo acá en la casa de mi mamá. Tengo un niño de 11 años y un bebé de 2, de 3 años ya. Entonces, no tiene su espacio ninguno. Ahí tengo todo. Tengo la cocina ahí arriba de los muebles, todo. Porque no tengo más lugar. Bueno, acá estamos en Renacer, donde ya están las casas de nosotros. Bueno, mi casa es la 17. Feliz, porque igual uno... He esperado hartos años por mi casa. Así que igual feliz ya de que luego me la van a entregar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!